El amor es travieso e imprescindible como un chico. Entra a tu vida sin pedirte permiso y te llena el corazón de flores aunque no sea primavera. Es un sentimiento que no conoce de edades ni de tiempo. A veces regresa del pasado para darte otra oportunidad. No trates de entenderlo. El amor no se razona, simplemente se vive. Mirá, llegó a Mercedes, te está esperando abajo. Y encima es puntual, encima. Y vos, nena, en vez de comer, deberías desearle suerte. Pobre mía, con lo difícil que es ser ella. No te preocupes, Vico, no te preocupes. La verdad que te compadezco. Mejor compadecí a Mecho. ¿Por qué decís eso? Porque estuve pensando y hoy va a ser la mejor salida de mi vida. Eh, pará, ¿qué vas a hacer? Todavía no se me ocurrió nada, pero te digo que después de esta salida, Mercedes no va a querer salir nunca más conmigo. Chau. Hola. 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 ¿Cómo va? Bien, muy bien. Ay, Mecho, ¿no pensaste en cambiar de boutique? No. No, ¿por qué? A mí me gusta mucho la ropa que usas. Bueno, igual no te preocupes, porque haces juego con Manuel. Chiquito, 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 chiquito. Bueno, para ser tu novio lo tratás bastante mal, ¿eh? Ay, ¿sabes lo que pasa? Mi novio y yo hicimos un pacto de sinceridad. Ajá. Y bueno, a decir... Sinceridad. Ajá, bueno, muy bien, no se visten, ¿no? La remera adentro, chiquito. ¿Qué te dije adentro? Bueno, adentro. Mirá, acá te traje un montón de lugares, folletos, podemos ir a visitar el salón que vos quieras. ¿Por dónde empezamos? Ninguno, por ninguno. Por ninguno porque ya sé a dónde quiero hacer mi festa y clínese. ¿Ah, sí? Bueno, ¿a dónde? Acá. ¿Qué? En el colegio. No. Sí. Es horrible. Pero vos... Pero no. Pero no, no puede ser. Pero este lugar es horrible. ¿Cómo vas a ahorrar? Pero la gente va a decir que querés ahorrar, mía, ¿no te das cuenta que este lugar no da? Ay, Mecho, Mecho, yo entiendo que en tu nivel te importe lo que opine la gente. Pero... Pero en el nivel de mi daddy es mío. No necesitamos la opinión de los demás. Ya sabemos quiénes somos. Igual es un bochono este lugar. Disculpame, pero no da. ¿Sabés qué, Mecho? Cuando cumple 60 años, vos elegiste salón. Sí, igual muchos nos faltan, ¿no? Ay. Ay. Luna, ¿qué haces acá? No, nada. Yo vine nada más a retocarme, pero... Me estabas espiando. No, no, nada que ver, en serio. Escúchame. Luna, no te hagas más. La mosquita muerta me estabas espiando. Nada que ver, Feliz. ¿Qué te pasa? Yo no soy tu enemiga. Sí que sos mi enemiga. Siempre empezás persiguiendo. No, 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 no. Sos mi enemiga. No, Feliz, nada que ver, en serio. Mira, ya me voy. Sí que... Luna, escúchame una cosa. Que te quede claro. Toda mi familia viene a este colegio. Tiene mucha influencia sobre el Lady's Way, ¿ok? Sí, ya está el Dalí. Ahora me voy. Si yo quiero, te puedo hacer echar. Soy muy jodida, Luna. ¿Qué decís, Felicita? Que si yo quiero, vos te vas. Eso digo. Ay, la cintura. ¿Todavía no terminaste? Mirá que todavía te falta el patio y la celda. Pero el patio, lo acabo de limpiar, el patio. Pero ni se nota. Dale, apurate. Se lo pido, por favor. Me está matando la cintura, las piernas, los brazos. Aparte, seguro es de noche ya. Mi mamá no quiere que ande solo de noche por la calle. Por favor, se lo pido. Tremendo, grandulón. Deciró que Tetáfor está acá. Dijo que te va a venir a buscar. Así que hasta que no venga, vos no llenís. Por Dios. Dale, andá a barrer. Mirá, mirá, cari, perdón. Ay, gracias. A Dios, no daba mal, no daba mal. ¿Qué, dónde fuiste, hermano? Gracias, oficial, ¿eh? Vamos para tu casa. Vaya, y cuide al bebé. Sí. No, no, ¿acaso no dijiste que ibas a hacer algo para que yo vuelva al colegio? Mirá, para eso hay dos posibilidades. Ay, sí. La primera es la más complicada, porque es por la vía legal y tiene que ayudarnos tu viejo. No, 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 mis viejos conmigo no quieren saber nada. ¿La otra cuál es? La otra. ¿Vos estás seguro de que querés volver al colegio? Sí, sí. Mirá que exige mucho sacrificio. Seguramente el sacrificio más grande que hiciste en toda tu vida. ¿Vos querés estar con tus amigos? Bueno, sí, pero ¿por qué ese tono? ¿Qué es lo que pasa? Decime. Lo voy a decir, Benny. Tenemos una... No, 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 decime ahora. No, quiero que sea una sorpresa. Vamos, que no, 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 no. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podemos ser amigos? No, no. No resultaría. No, no, no corresponde. Pero no seamos tan inflexibles, Silvia, por favor. A nuestra edad podemos permitirnos cambiar, ¿o no? Yo prefiero dejar las cosas como están. Lo de las flores fue un malentendido. Te pido perdón. Bueno, ¿por qué me vas a pedir perdón por eso? Si fue un malentendido, bienvenido sea. ¿Sabes? Yo lo veo como una señal. A mí me hizo tan feliz este encuentro. Podríamos salir cada tanto. ¿No te parece ir a un concierto, tomar un té? Eso deberías hacerlo con tu familia. Mis hijos están muy ocupados. No tienen tiempo para esas cosas. No. Yo me refería a tu mujer. A la mujer que elegiste para compartir tu vida. Ay, perdón, perdón. Ay, perdón. ¡Párenlo! Bajen, por favor. Tenemos que regresar al vehículo. ¿Eh? No. Identifíquese y déme el documento. No, un momentito. No, para, para, para. Paco, ¿por qué le tiene que mostrar el documento si usted es un civil? A ver, identifíquese usted porque si no llamamos a la policía. Pará, Marisa, pará un poco que ellos son la policía. No, por supuesto que somos la policía. ¿Qué sabe? Está todo en regla. Bueno, listo. Vámonos. Un momentito. Está todo en orden, fíjese. A ver. ¿Qué? Sé que está todo en orden. ¿Cómo no va a estar todo en orden? Cállese la boca porque lo voy a llevar preso por desacato. ¿Me entiendes? ¿Qué desacato? ¿Qué desacato, qué? ¿Puedes saber qué es esto? Un pomelo. ¿No querés que tenga un jugo? Pará. ¿Qué quiere es esto? Mi oficial. Ajá. ¿Qué oficial? ¿Qué sabe si es oficial o no es oficial? ¿No es? ¿Para qué la tiene? Yo te sé callar la boca porque lo voy a llevar preso. ¿Me entiendes? ¿Para qué la tiene? Toco en una banda. Una banda de rock. ¿De qué? ¿De rock? ¿De rock? Qué asco, por Dios. Deme vuelta tú en ese auto, por favor. Porque seguramente acá hay droga. ¿Qué? ¿Qué le haces a la luz? No, 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 por favor. ¿Ya hablaste con Tomás? No va a hacer falta. Él solito me va a venir a cortar. ¿Y por qué? Y ya vas a ver que tengo razón. Hay que esperar. Luna. ¿Despilando tu veneno por acá también? Felicitas, por favor, no me molestes. No me molestes. ¿Qué pasó? ¿No tenés ganas de pelear, su chora? ¡Basta! No la escuchaste, no la juegas más. ¿Te comió la cabeza vos también, Nicolás? Ay, no sé qué le pasa a esta chica. ¿Crees que soy su enemiga y yo lo único que quiero es ayudarla? Ya está, no está en la cabeza. No te das cargo, en serio. Ya está. Bueno, pero me preocupes. Ya está. Luna. ¿Qué le pasa a tu tía que tiene esa cara? ¿Puedes perdonar a una sobrina tonta que a veces no se da cuenta quién la quiere de verdad? Si vos podés perdonar a una tía metida y atropellada que no se da cuenta que su sobrina ya es una mujer y no necesita que la lleven de la mano. Porque ya vuelas sola. Vos me enseñaste a volar. Señor, ya revisé todo y no hay evidencia de drogas. Qué raro. Es la primera vez que pesca uno de estos mugrientos y no tienen falocos. Listo, perfecto. ¿Me podés hacer toda la vez el hacienda, por favor, porque nos tenemos que ir? Mira, quiero ver la factura de la compra de la guitarra. ¿Y? Oficial, no la tengo. La compré hace años. ¿No querés la factura de mi corpiño también? Cállate la boca, Elena, porque te llevo presa. ¿Así que no la tenés? No. ¿Vamos? Secuestro robado. Sí, señor. Un momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Por portación de mercadería robada. No, no. Hay que matar. No hay que matar. Dios, ¿qué? El alumno fue expulsado. Por lo tanto, ni siquiera puede aparecer, asomarse por el establecimiento. Claro, pero eso lo va a determinar la ley. ¿Pero qué ley? El colegio tiene reglamentos. El alumno, al ingresar, acepta esas reglas de juego. Claro, pero esto excede las paredes del colegio, porque el padre de él probablemente inicie acciones legales. No creo que esté en condiciones de iniciar ninguna acción legal, pero voy a ver a la señorita Gloria para que se ponga en contacto con nuestros abogados. Escuchame una cosa. Te dije que mi viejo por mí nos va a mover un dedo. Olvidate de la vía legal. La otra posibilidad, ¿cuál es? Después te explico. Explícame ahora. Muy bien, la señorita ya está al tanto. Se va a poner en contacto con nuestros abogados y veremos qué es lo que puede hacer el padre del señor. ¿Puedo volver a clase? De ninguna manera. Fue expulsado. El alumno no puede volver a aparecer por el establecimiento. ¿Está claro? Sí, pero no va a ver al alumno como alumno, lo va a ver como empleado. Permiso, doctor. Discúlpenme que lo moleste, pero vengo a buscar a mi nuevo ayudante porque lo necesito urgente. Vamos, que hay mucho tiempo. ¿Yo? No, es... Gracias, doctor. Hasta luego. ¿Se van a llevar el auto de una vez? Porque vamos a ir a la Corte Internacional de la Haya. Le vamos a hacer un buraco así. Señorita, yo solamente cumplo órdenes. ¿No sabía que las órdenes no justifican atropello? ¿No lo sabías? Le pido, por favor, que no me toté. Marisa, callate, por favor. ¿Por qué? Hola, papá. ¿Qué haces? Sí, todo bien, todo bien. Acá todo como habíamos arreglado. Quedate tranquilo. Afirmativo, pichón. No sabés que cuando el rata promete algo lo cumple. Está bien. Nos estamos hablando, ¿eh? Chao, viejo. Chao, chao. Chao. Disculpe, señor. Fíjese, ¿así estará bien? A ver. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dejáis ahí? No, pará, porque tuve una conversación muy rara. No me gustó nada. ¿Rara? Sí, rara. Ese tipo para mí no es cara. Vamos a ver con qué número habló. Si puedo... Por favor, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? El... El número. ¿Qué número? Yo lo conozco, este número. Ay, Marisa, por Dios, están siendo pavadas. No, que nos van a matar. Un, tres, dos, 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 siete. Tomá, espérame. Mira. Se le había caído. Justo lo agarré. Casi se le rompe. Oficial. Sandita, vos quedé tranquila que mientras estés yo en este negocio, nos vamos para arriba, ¿eh? Ay, pero qué suerte. En Relaciones Públicas soy el número uno. Esto es así. Te podés achamullar a la gente. Un sanguchito por acá, galletitas por el otro, una Pepsi por el otro. De a poquitito nos vamos a llenar de plata. Menos mal. Sí. Bueno, ¿y qué otra cosa sabés hacer? Relaciones Públicas, marketing, marchandais. Y ponés unos llaveritos para darle a los chicos, ¿no? Sí, podemos, podemos. Y Valdintrap, este, ¿lo sabés? No, no. ¿Qué es eso? Bueno, vos no te preocupes porque ya lo vas a conocer. Valdintrap. Y me limpiás todo el piso y después le vas a pasar la lengua para convencerme de que está limpio. Estás perdiendo un recurso humano muy interesante. Entendido. Empezamos. Dale. Vamos, Cata. Tomá. ¿Quién me mandó? Primero era la comisaría, ahora el piso del bar. No, estamos todos lados. ¡Pará, Nini, me estás mojando! Hola, ¿qué tenías de piso? No, no me vas a creer. Una apuesta perdí con Santiago. ¿Qué? ¿Vas a volver al cole? Estamos en eso, sí. Estamos en eso. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no! No, no, no! ¡No, no! No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días Por donde voy caminando Diego tiene chulería y es el punto de alegría Rascapar y afroquitano Y donde más no va un alma Y se ve y a darse caña poseído por el ritmo de la matanza El DJ que lo conoce toca lino de las 12 para Diego La canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta ¡Ay! ¡Mirá! ¡Pero tía, tía, por favor! ¡Pero decí lo que pasa! Mire, yo lo mandé a llamar porque usted es el único que puede iniciar el trámite legal Para tratar de reincorporar a Guido ¿Usted tiene un abogado de confianza? Si me hubiera avisado por teléfono que se trataba de eso Nos hubiéramos ahorrado a trabajo Porque yo no pienso mover un dedo por él Le pido, por favor, que hablemos un segundo, nada más No tenemos nada que hablar Yo soy una persona honesta y no necesito de abogados para manejarme Y si mi hijo no hizo las cosas bien Tendrá que pagar por eso ¿Pero por qué está tan enojado con su hijo? Mire, profesor, yo... Yo siempre estuve muy orgulloso de Guido Y siempre creí que era mejor que yo Hasta pensé por momentos que era como un regalo que Dios me hizo por haber hecho las cosas bien Y ese es el resultado Esa es la manera de agradecerme ¿Por qué Dios me castigó así? Dios decide algunas cosas Algunas cosas somos responsables los padres Mire, nosotros somos modestos, humildes Y a Guido nunca le faltó nada Y esa es la manera de agradecerme Metiéndose con ese grupo de delincuentes Si yo mismo no lo reconozco Yo sé que para usted Guido no es lo que usted esperaba Pero es su hijo Y tiene por delante una gran oportunidad para ayudarlo Para cambiar las cosas Discúlpeme, yo tengo que ir Me están esperando Le pido que lo piense Gracias ¡Qué grande Guido de nuevo con nosotros! Escuchame, ¿cómo hiciste para convencer a Dunof para que te reincorporara? No, con Santiago estamos negociando Pero yo para los negocios soy un fenómeno Está todo solucionadito, ¿eh? Ya está todo bien Esto era uno en bola, sin bola Llegó a la jugada de Lingüe A ver, chicos, permiso Que le tengo que poner Date vuelta, Guido Ay, Sandra, aflojada, la apuesta ya fue Ya fue la apuesta ¿Qué apuesta? Si es el nuevo ayudante del bar ¡Ah, no! Un costado, negro, ¿eh? No, mira Hasta que se acostumbre a Dunof Un juguito, un juguito, bien cargado De los dientes te va a salir, juguito Tomatela porque te voy a matar Te digo así ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Volviste, qué lindo! Volviste, sí Corrección, ¿eh? Camarero de la celda El encargado del bar Te está jugando a los dientes ¿Por qué no te va para allá? Guido, vení para acá, por favor Que te necesito No, no Te da cuenta Che, no puedo creer Esos dos chabones eran la muerte Sí Bueno, pero no te preocupes Ya pasó, ya está No, no pasó nada Encima, ¿qué se creen? Que porque son canas Nos pueden tratar como si fuéramos Delincuentes Sí, sí, es lo típico Pero no te preocupes Esto no va a quedar así No, para Por favor, no sigas armando quilombos No, el quilombo lo va a armar mi vieja Cuando se entere Sí, bueno Igual, por más quilombo que haga ¿Qué importa? Porque este viernes Igual no vamos a poder correr Me destruyeron la máquina Bueno El auto se arregla Y corremos la picada que viene Y listo Gracias Gracias, te juro Muchas gracias Por hacerme el aguante Y por querer levantarme el ángel Cuando te pones así Te juro Te comería besos Yo también Pero Acá no Tengo un hogar mejor Sí, ¿van a tomar algo? No, nos vamos Pará, estuvieron en la mesa Y no van a... Chau, chau Esto no se va a levantar nunca Es una torranta Se lo va a llevar Abajo de la escalera Para apriétalo Ay, Pablito Qué mal te veo Me parece que ganó la apuesta ¿Qué me estás gastando? Anda y frenala Vos sos loco Te pensás que voy a jugar En contra mía, ¿no? Ah, vos no sos mi amigo Vení, café Vení, rápido Vení Te tengo que pedir un favor Mirá que acá cerveza No se ve No, no es eso Maritza Tenés que frenarla Se fue con Facundo Yo te tengo que ver, ¿no? Escuchame Te doy la mitad De los CDs Que le voy a ganar a Tommy ¿Mitad? Sí ¿Está ese de Carlito Balá? ¿Viste? Que está con los auténticos de Karen Sí, está ¿Vos sabés que está? Buenísimo Bueno, listo Yo arreglo todo Listo Chao Pablo, eso lo vuelve Me está robando ¿Eh? ¿Qué pasa? En las apuestas Nadie puso las reglas ¿Qué pasa? Bueno, entonces este ya está ¿Llevamos hecho? No, no, Mercedes No me gustó No me convence nada Son todos feos Bueno, mi amor Quédate tranquila Vamos a otro lugar Tenemos toda la tarde No No, no, ya sé ¿Por qué no te probamos uno? ¿Sí? No, no, no Yo tengo uno negro brutal Divino del año pasado No te vas a poner un usado Por favor, te lo pido Mercedes Vos tenés que estar divinos A la novia de mi papá Ya sé Ya sé Mirá Pruébate este Este, mirá el divino Te gusta Ya, re pega con vos Bueno, dale Espératelo Yo te tengo la carta Así te podés cambiar tranquilo Lo hago para darte el gusto Ya, no A ver A ver Y ahora Ella es Luna La chica de tableta ¿Verdás? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luna? También compruebo que tenés muy buen gusto Sos muy linda, Luna, vos Gracias Bueno, los dejo para que hablen Un gusto, ¿eh? Lo mismo digo Chau Es muy linda, che ¿Estás muy enamorado? Mucho Mucho ¿Te das cuenta por qué Corta, Tatiana? Sí Para mí Luna es todo Está bien No te preocupes Es más, estuve hablando con tu madre Y le dije que si Mauricio me quiere echar No hay problema Porque yo pienso renunciar antes No, pero ¿por qué? Ya me voy a arreglar No te hagas problema No hace falta que renuncies ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, vamos a hablar a mi hijo ¿No me tiene confianza? ¿Eh? ¿No confía en mi capacidad? No es eso ¿No puedo conseguir trabajo? ¿Qué? Sí, que vas a conseguir Pero si ya tenés un... Bueno, basta Está todo bien Hay algo que sí quiero aclarar con vos Que estuve hablando con tu madre Y tu madre me contó Y yo no... Decime una cosa Luna ¿No es judía? Luna es judía No puedo creer estar así con vos Hace demasiado tiempo que estoy esperando esto Además, nunca pensé que se iba a dar entre vos ¿Y por qué? Porque yo pensé que a vos te gustaba Pablo No lo nombres a Pablo, por favor Está bien Sé que me gustas mucho Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Interrumpo algo? Sí, Guido ¿Qué querés? No, no, no Ustedes quieren Tomen Invita a la casa Esto para festejar los buenos momentos Tomá, tomá Yo soy de los que dicen que los buenos momentos Eh... Hay que perpetuarlos Mate, ven a perpetuarlos De la galera O sea que no importa, ¿eh? La casa invita Vamos a festejar Acá tiré la papita Tomá, agarrá la papita ¿Eh? ¿Hacemos un brindis todos juntos? Dale, ahí está Salud Con los buenos momentos Dale Ahí está Pero todavía no salió Mercedes Yo fui al baño Sí Sí, sí Me lavé las manos ¿Y no salió? Sí, sí ¿Qué está haciendo? Lo que pasa es que le tenían que tomar unas medidas todavía Así que nada Dijo que iba a tardar mucho Y que nos podíamos ir ¿Sí? Dale, vamos Sí, vamos ¿Cómo te quedaron esos vestidos? Ah, bien, bien Eh, disculpame, los chicos que están conmigo, ¿dónde están? Ay, no los vi ¿Te preparo algo de lo que te probaste? Eh, no No, no, no Cualquier cosa vengo en otro momento No, disculpame Bueno No sé, estarán abajo esperándome, ¿no? Puede ser, no sé Bueno, muchas gracias, eh Muy amable, divina Gracias a ustedes Repaciente No, por favor Señorita Ay ¿Me muestra el dulce, por favor? Bueno, está bien Se lo muestro Pero no sé qué pasa Debe funcionar mal Porque yo no compré nada Pero bueno, está bien Fíjese Claro que no compré nada Se lo robaba directamente ¿Qué? No, pero Esto no es mío Yo no lo puse acá Me va a tener que acompañar No, no Suélteme Pero suélteme No le toco Acompáñeme Suélteme Acompáñeme Pero Por favor Debe funcionar bien Pero suélteme No le toco Suélteme Acompáñeme 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 ¡Acompáñeme! Acompáñeme 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 Vos sabés que es evidente que esta mujer no sabe nada de negocios. Yo quiero cambiar un poco. Voy a poner unos farolcitos rojos ahí, voy a poner unas computadoras. Quiero que sea algo más íntimo para venir a la noche, ¿entendés? Claro. Luz bajita, las mujeres. Sí, pero si venimos de noche, reíte porque no te vemos con la luz bajita. No es gracioso. ¿Sabés qué, Nero? ¿Sabés cómo me gustaría ser la mucama como vos y vos serés el alumno? ¡Qué suerte! Yo no soy mucama, soy un ayudante. No, no, mucama. A clase, ponme acá. A clase, alumnos. ¿Sabías vos? No, a esta altura del año no se estudia más acá. Vamos que él tiene que copiar de las carpetas y estudiar. Ay, me encantaría, me encantaría, pero no. ¿No qué? No, no puedo, no puedo. ¿Cómo que no? Aunque estés en el bar tenés que estudiar. Claro. ¿Cómo voy a estudiar y trabajar al mismo tiempo? No se puede. Pero quiero que estés al día para cuando vuelvas al colegio. Coincido, coincido con Santiago. Claro, claro. Ya te la voy. Y si no vuelvo, ¿qué pasa? Si no volvés vas a dar libre todas las materias. ¡No, libre! ¡Claro! Santiago tiene razón. Sí, le bancate nada. Vamos a dar a la clase, ¿no? Vamos, vamos. Limpiame todo, ¿eh? Ya. Me matás mal silla, ¿eh? Buenos días. Comen asiento, por favor. Hay que hacerme. Bustamante y Escurra no llegaron todavía. No, eh, profesora, acá le traigo a estos dos. No les ponga tarde que los demoré yo. Ah, no se preocupe, profesor. No lo decía por eso. Gracias. Es para darles las notas de la prueba. Bueno, descubrí algo muy interesante corrigiendo las pruebas. ¿Descubrió que tenemos mucho nivel? No exactamente. Descubrí que uno de ustedes había hecho un machete. Y por la letra sé exactamente de qué alumno se trata. Pobre Diego. Pone cara de tarado igual. ¿Qué le pasa? Profesora, ¿cuando usted dice alumno, ¿habla en un sentido genérico o es porque se refiere a algún varón en particular? Es un varón. Ay, lo descubrí aquí. Profesora, ¿no nos puede decir quién es, por favor? No, eso es imposible. Jamás haríamos una cosa así. Siempre estudiamos. Lamentablemente sí. Hay uno de ustedes. El que yo menos esperaba. Aguilar. No sabía si ponerle un uno al machete o a la prueba. Porque los dos estaban muy completos. Mire, calculo que para un diez. No, espere, profesora. Todos sabemos que Marquitos nunca se copia. Es una computadora. Se acuerda de lo que aprendió del jardín. No, es verdad. Espirito, ¿me puede mostrar el diploma de abogado? Ah, no, todavía no lo tengo. Bueno, entonces cállese y no ejerza como defensora de pobres. No, espere. ¿Por qué sigo? No, papá, pará, pará. Eh, sí, profesora, el machete en mí. Craco. Estos pies siguen haciendo cara de tarado. Y sí, si lo culparon a otro. ¿Y si a verdad fue Marcos? Bueno, silencio. Como les decía, no solamente descubrí quién hizo el machete, sino que descubrí también quién lo usó. Espirito y Linares. No, no tiene pruebas. No. Sí, sí, seguro que se habrá dado cuenta por la hoja chorrida de grasa, ¿no, profe? En sus pruebas usaron exactamente los mismos conceptos del machete, cambiando algunas palabritas. El uno se justifica ampliamente. No, no, si no tiene pruebas, nosotros no aceptamos ese uno. No lamento, pero no solamente lo tiene usted, sino también su amiga y el defensor de ambas. ¿Y las demás pruebas qué tal, Co? Todos debajo de cuatro. ¡No! Bueno, les advierto que no les queda mucho tiempo para levantar la nota, ¿eh? Así que van a tener que hacer un esfuerzo, porque si no nos vamos a ver en el verano. Linares, repartá. Pero te sacaste un tres. No, no fue tan malo, te canto no. Pero bueno, ¿no tenías un machete? No, profe, yo estaba para un seis, por lo menos. Alumna, las notas las pongo yo, ¿eh? No, pero esto es injusto. Además nos mató con un tema hace seis meses. Retírese de la clase, maleducada. Gracias. Bien. Tengo los resultados de las encuestas de los talleres. Así que, bueno, la mayoría de los varones eligieron fútbol y la mayoría de las mujeres coreografía. Varios eligieron música también. Nada útil. ¿Qué entendés vos por útil? Ay, no me vengas con filosofía, ¿eh? Quedate tranquilo, ganaste vos. En todo caso ganaron ellos. Sí, claro. Ah, eh, hay alguien en la sala de profesores que se está esperando. ¿A mí quién? No sé. ¿Mancilla? ¿Qué? ¿En qué horario tendrás vos tu consultorio sentimental? Hola. Ah, ¿cómo va? Bien, bien. ¿Cómo va bien? Lo estaba esperando, Santiago. Vine en este horario porque sé que Hilda está dando clase. Ah. ¿Y en qué puedo ayudarla? Bueno, en nada, ¿no? Bueno, yo justamente vine a agradecerle todos los esfuerzos que usted hace por ayudarme, aunque no hayan servido. Hilda no quiere ni verme, así que creo que lo mejor será que me vayan a seguir. Perdón, ¿usted quiere verla? Sí, sí, yo quiero verla, claro, pero yo creo que ya no es posible nada en este eso, ¿sí? Siempre algo se puede inventar, algo se nos va a ocurrir. ¿Ah, sí? Hay que pensar. Ah. Estaba acá. Usted seguramente tiene que ver con esto. El director. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Con qué? ¿Qué es? No sé. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un requerimiento del abogado del padre del señor Lassen pidiendo una revisión de la expulsión de su hijo. ¿Qué me dice? No. Bueno, justamente ahora aparece esto con todos los problemas que yo tengo, ¿eh? Espero sinceramente que no tenga nada que ver con esto porque lo va a lamentar, Mancilla. Lo va a pasar mal. Muy mal. ¿Por qué a mí? ¿Y siempre a mí? ¿Qué hice yo? No tengo nada que ver. Director. ¿En serio no le importa lo que dice ese papel? No. ¿Sabes por qué? Porque ese papel es la prueba cabal de que siempre hay que seguir intentando. Siempre se puede. ¿Y yo? ¿Yo qué puedo hacer? No quiero matar, Sandra. Me quiero matar. Ilda me echó de la clase. Me dijo que era una maleducada. Pero, ay, tranquilízate, tranquilízate, nena. No, no, vos no te preocupes. Mirá. Toma. Tomate un vasito de agua. Quedate tranquila. Contame cómo le fue a Luna. Y mal. Le fue mal también. Pero, ¿cómo le va a ir mal si Luna es un bocho? No sé. No, pero esto no puede ser. Hay que quejarse. No les puede hacer perder la materia por un capricho. Esto no puede ser. Eh, ¿querés tomar algo? Salí, nene. No me van con los mentirosos. Te quería pedir disculpas porque te mentí. Me dio vergüenza que me viera limpiando el piso. Basta, Ido. Basta, no hables más. ¿No entendés que estás todo el tiempo mintiendo? Fer me contó cómo la engañaste con lo de tu familia. No puede ser. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué estás siempre buscando que te acepte todo el mundo? Eh, no, no es eso. ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué no te aceptás como sos? ¿Vos te aceptás como sos? Y sí. Aunque acá todos me bardeen porque salgo con todos los chicos. No, no. No me importa a mí. Yo hago lo que siento. Ay, Luna, ¿cómo podés ser que me hayan aplazado? No entiendo. ¿Qué es lo que no entendés? Tenía tu machete. ¿Cómo me van a aplazar? Ah, el machete. Estaba mal, ¿eh? No, Luna, le dijiste vos, estaba bien. No, te digo que estaba mal. Yo lo hice así a propósito porque vos me engañaste. Y sabés qué, el machete fue mi regalito de despedida. Mirá, Luna, no me importa la mentira. Lo que yo hice fue una estupidez. Perdóname. Por favor, dame otra oportunidad. No, tarde, Tomás. ¿Sabés qué? Ya me arreglé con Nico y estamos re bien. Cuidado, Tommy. Que no te envenene la cabeza a vos también. Ay, no, me olvidé. ¿De qué? De algo re importante. Toma, te la regalas. Señor, ¿qué le parece? ¿Le llevo el desayuno al cuarto a la señorita Mercedes? No, 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 Peter. Dejá, dejá, dejá de dormir, pobre Mercedes. Con la macana que se vando mía no pegó un ojo en toda la noche, pobrecita. Oh, señor, no es para tanto, por favor. Fue solamente una travesura de mía. ¿Qué decís, Peter? ¿Una travesura me estás diciendo? La hizo quedar como una ladrona mía, fue demasiado lejos, me tiene harto, Peter, harto. Por favor, pero por favor, no se altere. ¿Pero cómo querés que no me altere? No para de hacer macana. Pero está bien, pero yo creo que mía hace todo esto porque no quiere que la señorita Mercedes se ocupe de su fiesta. Eso es obvio, eso es obvio, el equivocado soy yo. Creí que el hecho de mandarlas a comprar juntos, los regalos para el cumpleaños de 15 de ellas, las iba a unir, pero es imposible. Cada idea que se me ocurre se me vuelve a derrumbar. Ay, pero por favor, compréndala, señor. Para mía, esta fiesta es muy importante. Hace dos años que no piensan otra cosa. A partir de hoy, no va a tener que pensar más. Muy bien. Usted se va a ocupar de todos los preparativos. No. No va a haber fiesta, Peter. Se la voy a suspender. ¿Estás segura, Luna? Lo mía, te digo que sí. Primero escuché ruidos raros y después la vi cuando salí del baño limpándose la boca. Luna, para mí que estás vomitando a propósito para adelgazarla. ¿Por qué, Feli, estas cosas son autodestructivas? Encima de que le saqué las pastillas no nos habla ni a Vico ni a mí. No, por eso, hay que hacer algo. Si sigue haciendo eso se va a enfermar. No, no, Luna, no lo digas. Si a Feli le llega a pasar algo yo me muero. Ya sé, ya sé. Hay que llamar a un médico, se la tiene que ver un médico. Entendiste, Sonia. Quiero que me averigües quiénes eran esos tipos que estaban cerca del colegio parando autos. Dale, mamá, no sé, movés tus contactos, hacés algo. No, no es un capricho mío, es que... Quiero averiguarlo porque recibí un maltrato policial, mamá. Bueno, bueno. Má, bueno, si todavía no te quedaste afónica, después llamame. Chau. Ay, me estuve hablando con Facu, me contó lo del auto, qué garrón. Mirá, si venís a joderme y a lirarme, te vas, mire. No, 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 pará, pará, no vine a pelear. Todo lo contrario, te conseguí un auto. Noticia vieja, ya me lo habías dicho. Mirá. Ya sé que no es lo mismo para vos correr con un cagón. Pero, si querés, te invito a correr conmigo. ¿Y por qué yo tendría que correr con vos? Bueno, porque los dos queremos lo mismo. Yo quiero reventar al cancherito ese de Simón. ¿Y? ¿Qué me contestás? ¿Aceptás ser mi copiloto? Para. Antes de contestarte, quiero saber una cosa. ¿Por qué querés correr ahora si es una semana o no te importaba? Ya te lo dije. Quiero poner en su lugar a ese estúpido. Bueno, mirá, está bien, está bien. Si querés dejarlo ganar sin competir, ¿eh? Ok. ¿Sabés qué? Yo creí que era más viva. Que no te ibas a dar por vencida tan rápido. Está bien, acepto. Está bien. Vení para acá. ¿Por qué? ¿Qué mentiste con el machete? Eh, pará, no es fácil. Dejá de dar vueltas y decime la verdad ya. Bueno, está bien, mentí. Pero fue para caerte bien. No hacía falta. Voy a caer bien. Eh, ¿me parece a mí o vos y Diego no se sientan muy bien? No te metas si no querés terminar yo solo como él, ¿no? Bueno, pero ¿por qué te la agarrás conmigo en el comentario? La próxima vez que quieras ayudar a Maricha, mándale un machete menos de la toque. Pero yo te quería ayudar a vos, che. ¿Hablando solo? Hola, sí, por favor, ¿con la mamá de Feli? Sí, sí, soy mía. No, espero, está todo bien. Espero, gracias. Ay, niña, ¿estás segura que es lo mejor? No estoy segura, pero ya no me hace caso ni a mí. Sí, es verdad, pobre, está re mal. Luna, te busca la profesora Miggens en sala de profesores. ¿Para qué? No sé, pero quiero hablar con vos y con Provenza. Él ya fue para allá. Bueno. Estoy bien. Ay, sí, estás muy bien, pero ¿por qué te pones así y te pronuncís toda? Nico, Nico, Nico. No olvides contarte. Contame ya, todo, ya. No, esperá, esperá, después me contás, dale. ¿Dolores? Ey, ¿qué te pasa? No, me pueden haber puesto un uno a mí, porque me pone histérica eso. Yo, bueno, ¿cómo se lo llevo a mi tutor? Me mata si yo un uno. Ey, un uno más, un uno menos, no importa, yo lo vamos a levantar, no importa. No, es así. ¿Qué más te pasa a vos, Avar? También me pone loca que Marcos y Diego sean tan tontos. Yo no lo puedo creer, no existen chicos así. Llamaste al número que tenías anotado, viste, te quiero cambiar el título. Me dañé y se me borró y no lo leí, no lo puedo leer. No, a ver si yo te puedo ayudar. Dale. No, lo único que leo es que seas una tarada. No me digas así, no me digas así, yo me lo voy a acordar. Era 15, 5, ay no, no me acuerdo. Disculpenme, profesor, yo no quiero ser metida, pero a mí me parece que hay que reverlo de las pruebas de historia. La profesora no actuó bien, va, digo yo, no sé. Sí, 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 tiene razón. Hilda nos puso esa prueba por castigo pensando que le habíamos mandado un ramo de flores de parte de su ex novio. Y nada que ver, nosotros. Lo voy a arreglar. Gracias, profesor. Che, todo esto es... Sí, todo esto. Sí, es mucho, eh. Pará, que falta biología. Más todavía, biología, no, 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 no. Yo no doy más, te digo, la verdad no doy más. Guido, ¿te olvidás que estamos en un colegio súper exigente? Yo voy a tirar el trapo, no voy a llegar a ponerme al día con todo, ¿entendés? Sí, vas a poder, vas a poder. Che, gracias por todo lo que estás haciendo por mí. No, todo bien. ¿Sabés qué? Estuve pensando en lo que me dijiste y tenés razón. Soy una persona que está pendiente del qué dirán, se deja llevar por lo que dicen los demás, no sé por qué. Si vos sos inteligente, Guido, sos divertido. La verdad que no sé por qué buscabas que todo el mundo te apruebe todo el tiempo. ¿Vos me aprobás? Chicos, ¿no la vieron a Luján? Eh, no, no, y yo estuve todo el día acá, no, no la vi. Bueno, gracias. No, de nada. Justo, te estaba buscando, ¿conseguiste lo que te pedí? Sí, sí, esto es lo que te consigue, Blas. Pero Manuel no creo que te sirva para nada. Eso lo vamos a ver. Decíame suerte. Suerte. Me asustas. Nos llamé acá porque quiero que hablemos de las Olimpiadas. Como ustedes ya saben, yo los elegí para que representen al colegio. Pero hay algo que tienen que saber. Los nuevos talleres están por anunciarse. Y son talleres que eligió la mayoría. Pero si ustedes deciden participar de las Olimpiadas, no les va a quedar tiempo para hacer esos talleres. Pero, ¿participar en las Olimpiadas es obligatorio? No, ya no. Así que ustedes decidan qué tienen ganas de hacer. Yo no sé. Yo creo que participar en algo así es muy interesante y puede ser muy enriquecedor para ustedes. Pero, bueno, si quieren pueden renunciar. Bueno, yo lo voy a pensar. Yo también. Bueno, la primera presentación es mañana. Así que piénsenlo y después me dicen. Mira, lo que le hiciste a Mercedes no tiene perdón. Fuiste demasiado lejos. Yo no puedo creer, Manuel, que vos hayas permitido una cosa así. Perdón, Franco, yo no sé de qué están hablando. ¿Cómo no sabés de qué estoy hablando? Bueno, pará, papá, pará un poquito, porque Manuel no tiene nada. Ah, no tiene nada. ¿Qué, Manuel? Estaba ahí. No, no, no. La idea fue mía. ¿No fue espectacular? No, no fue espectacular. Mercedes todavía no se puede reponer de la bronca y la mala situación que le hiciste pasar. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se le ocurrió ponerle ropa a Mercedes adentro de la bolsa para que la acusaran por robar cuando se fuera del negocio. Ah, claro. Ahora entiendo por qué me hiciste salir antes que Mercedes del negocio. Yo no lo puedo creer. Nene, vos no opinas. Sí puede opinar. Papá, la culpa es tuya. Es tuya porque no me dejaste opinar. No me dejaste opinar. Mercedes, ¿por qué tiene que organizar mi fiesta de 15? Es muy importante para mí. ¿Por qué la tiene que organizar un extraño? No te preocupes. No vas a tener ese problema. ¿De verdad? Ay, mamito, te diste cuenta. Eso, sí. Te diste cuenta. Por fin te entró en la cabecita. Muy bien. No va a haber fiesta. Perdón, repetí lo que dijiste. La fiesta se suspendió definitivamente. Y esta es mi última palabra. Vos no opines. No opines. Mi vida se terminó. Queremos anunciarles que hemos reorganizado definitivamente los talleres. Sí, se pueden anotar libremente para hacer lo que les guste. Bien. Se lo querimos. Y esta, disculpenme, ¿podrían dar un segundito conmigo? ¿Mancilla puede ser más tarde? Estamos haciéndolo a los talleres. Bueno, pues sí. Bueno, la actividad más votada por parte de los varones es fútbol. Y por parte de las mujeres, coreografía. Música la votaron tanto unos como otros. ¿Sabes qué? Le podemos decir a tu mamá que nos dé las clases de coreo. No te callas, Fernanda. Para música yo ya estoy buscando a alguien. No, yo ya conseguí a mi profesor de música. ¿Y por qué no me dijiste? Porque surgió de improviso. Lo voy a buscar. Espera un segundo. Perdón, profesora, ¿tiene para mucho? Porque yo no tengo todo el día. Estoy preparando los exámenes de verano. Y me gustaría llegar a tiempo. Sí, sí, ya termino. Eh... ¿Qué significa esto? Hilario es el nuevo profesor de música. Buenas. 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 Eh... Señora... Señora... De Trejo, ¿no? No, no. Soy Dolores Mitre. Dolores Mitre. Discúlpeme. Lo que pasa es que no recordábamos bien su cara. ¿Podría llamar a mi hija Felicitas, por favor? Sí, cómo no. Enseguidita. Luca. ¿Qué haces acá? ¿Qué hago? Sí. Escribiendo una carta de renuncia al empezar español. Pero vos te volviste loco. ¿Cómo haces una cosa así? Estuviste una oportunidad que estuviste esperando así. Pensalo bien. Ya lo pensé. Lo tengo decidido. Ya. Pero, Luca, escuchame una cosa. Es una oportunidad del exterior. No se dan todos los días. De verdad, las cosas están difíciles. Pensalo. Sí, ya lo sé. Ya sé todo eso. Pero igual... Pará, 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 pará. Cusán. ¿Por qué vas a dejar una oportunidad que siempre estuviste esperando por una empresa que nunca te interesó? Seamos honestos. ¿Por qué? No entendiste. ¿Qué es lo que no entendí? No estoy renunciando por la empresa. ¿Y entonces? Es por Sonia. ¿Sonia? Sí, por Sonia. Mirá. Por ella renunciaría a todo, Franco. Te estás equivocando, Luca. Yo no me quiero meter, pero te estás equivocando. Yo te agradezco. Pero ¿sabes qué pasa? Vos nunca me entenderías. Porque a pesar de que seamos hermanos, somos muy distintos. Con Sonia Rey, por favor. Hilario, nos enseñará canciones, por ejemplo, ¿no? De Pink. Sí, sí, claro. De paso nos enseñen los pasos también, si querés. ¿Te imaginas? ¡Hola, Marita! Ay, Simón, ¿qué haces por acá? ¿Arrugaste? ¿No vas a correr? ¿Qué pasó? No, para nada, para nada. Justamente quería regolar la apuesta. ¿Qué pasa? ¿Miedo? No, no. Pero a ver, contame. ¿Cómo es esto? Porque yo estoy temblando. ¿Me das miedo? Sí, dale. ¿Qué te parece si corremos por plata? Por mucha plata, ¿eh? Una suma importante, ¿no? A 20 pesitos. Listo, acepto. Muy bien, muy bien. Rompé el chanchito, ¿eh? Sí. Agrado. Te tengo ya que decir a Pablo. No, 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 Marita. Me parece muy peligroso que corras por plata. Mirá si perdés. No, no voy a perder. Pablo estaba muy seguro. Además, el padre le va a conseguir el auto. Debe ser buenísimo. Ahí está. Hola. Hola, ¿quién es? ¿Qué pasó? El número de Pablo. Es el que yo tenía anotado en la mano que se me borró cuando me bañí. No, no puede ser. Te lo juro. ¿Qué pensás hacer? Voy a matar a Pablo. Pero vos no te vas a quedar sin fiesta de 15, mi amor. Como que me llamo Sonia Rey. ¿En serio me vas a ayudar? Estos son los datos que Luján juntó de Blas. Ah, ¿esto es lo que te dio Luján? Sí. Pero no sirve, ¿sí? Se dijo que no sirve. Pues se equivocó. ¿Por qué? Porque encontré algo. Encontré un dato que nos puede llevar a la verdadera identidad de ese tipo. ¿Qué día exactamente es el que cumple? Acá. Este. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ay! Sonia, que pasas muy poco tiempo por organizar todo. ¡No! ¡No, no, no es eso! Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nada grave. Lo que pasa es que justo, justo ese mismo día que vos cumplís los 15, es el cumpleaños de mi marisita. ¡No! ¿No te das cuenta que lo hice para sacar a Facundo del medio y correr con vos? A ver, ¿por qué? Porque sí, porque me enferma que esté con él, es mi amigo, nena. ¿Vos te volviste loco? Sí. ¡No te das cuenta que lo hice para sacar a Facundo del medio y correr con vos?